Puedo hacerlo, declaralo, puedo hacerlo, porque si Dios está conmigo, Él me va a brindar la capacidad, bien sea intelectual, bien sea artística, bien sea de cada uno de los dones del cual Él me ha dado, puedo hacerlo. Bueno, si estoy en la vida caminando sobre una meta, sobre algunos objetivos, recuerda, puedo hacerlo. Si tú le hablas a tu mente, tu mente le habla a tu corazón y tu corazón florece con esa meta, con esos objetivos, con esa circunstancia tan maravillosa que andas buscando en tu vida, puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque sencillamente yo soy hijo de Dios y Dios está conmigo y Dios no me abandona.